Y creo que esto sería súper útil tenerlo guardado. Y la Virginia, estoy grabando ahora a partir de lo que tú me enseñaste. Ya, la Stacy también lo había mencionado. Ah, ya sí, gracias. Entonces, tres cosas importantes en esta planificación. Nos saltamos lo del hombre imaginario que quedó en la grabación, pero bueno. Tres cosas importantes. La primera es qué espacios hay para la interacción. Entonces, usted define los momentos en que usted va a generar preguntas o va a movilizar a sus estudiantes para que ellos pregunten. Luego, la siguiente es la retroalimentación. Entonces, yo les daba un ejemplo acerca de la movilización del conocimiento previo. Entonces, yo hago una actividad de movilización del conocimiento previo y les digo, niños, ¿qué sabemos acerca, por ejemplo, de, no sé, a ver, estoy pensando, déjenme pensar en el currículum de quinto básico, ¿qué vocabulario conocemos acerca del entorno escolar? Que eso está en el currículum de segundo básico de inglés. Que parten, recuerden ustedes, parten por mí, mi familia, mi entorno, mi hogar, la escuela, el barrio, la comunidad, la ciudad, el país, el mundo. Esa es la progresión que tiene el currículum de inglés. Porque lo que queremos hacer es que finalmente los niños vayan a mirar aquellos países que son anglófonos y terminemos mirando las culturas de niños que viven en Nueva Zelanda o que viven en, no sé, en Estados Unidos, en Inglaterra. Pero ese tránsito es un tránsito ordenado, un tránsito donde yo aprendo a denominarme a mí mismo con un pronombre personal en inglés, ¿cierto? Y con pronombres demostrativos y elementos gramaticales que me permitan posicionarme con un vocabulario de mi entorno, la casa, ¿cierto? Los elementos de la casa, las personas que están en la casa. Entonces ahí es donde se les enseña a los niños el núcleo familiar. El abuelo, la abuela, la mamá, el papá, las hermanas, los tíos. Y aparece todo el vocabulario vinculado a la familia. Luego eso sale del núcleo familiar y se expande al colegio. Entonces, ¿qué cosas hay en el colegio? Y luego el barrio. Y entonces aparecen ciertos nombres del vocabulario referido a instituciones que hay en el barrio. Bla, bla, bla. Y así hasta llegar a, miremos cómo viven los niños en otras partes del mundo. Y en ese intercambio, usted está viendo vocabulario de alguna cosa. Entonces los niños dicen muchas cosas. Algunas correctas, otras mal pronunciadas, que usted, cierto, corregirá. Y eso, en el fondo, se fuma cuando usted no hace nada con el conocimiento previo que tienen los estudiantes. No lo retroalimenta, simplemente nos sirve para hacer un listado y para decir, check a qué activación de conocimientos previos cumplida. Y entonces, aquí hay dos cosas. Retroalimentación y sistematización metacognitiva y metalingüística. Ahí están los tres conceptos. Interacción, retroalimentación y sistematización. Y entonces, ¿qué hago con lo que los niños saben? ¿Lo escucho simplemente? Y luego yo sigo mi clase, para adelante. Entonces, en el inicio es, ya, vamos a sacar nuestro diccionario de inglés, que nos mandó el ministerio, y abran el libro, y es como si ese momento no hubiera existido nunca. La otra alternativa, claro, como dice Miguel, la idea es potenciar lo que saben. Y yo solo puedo potenciar lo que saben a través de estrategias. ¿Ya? Porque una cosa es que yo les diga, bien, saben mucho, vamos. Esa cuestión es una raya en el agua. ¿Ya? Entonces, necesitamos estrategias ahí. Y tenemos al menos dos. Una, que tiene que ver con retroalimentar, retroalimentar, es decir, efectivamente, mira, todo lo que ustedes saben, claro, solo el refuerzo positivo no vale, no sirve. ¿Ya? Entonces, yo tengo aquí varias alternativas. Por ejemplo, vamos a anotar en la pizarra todo el vocabulario que ustedes me dicen. Y lo dejo allí puesto en la pizarra. Entonces, los niños dijeron, hablamos de miembros de nuestra familia. Entonces, los niños pudieron decir, grandfather, sister, hablaron del hermano, de la tía, del tío, del, por ejemplo, padrastro, que también se enseña, ¿cierto? El father-in-law. Me perdonan la pronunciación, pero es el concepto, ¿ya? Los niños saben ciertas cosas que yo las recojo y las pongo en la pizarra. Porque lo que quiero ver hoy día con ellos es algún tema vinculado con la familia. ¿Ya? O quiero ver un tema vinculado con mis intereses, ya los hobbies que también aparecen en el currículum escolar, como las cosas que a mí me interesan. Entonces, ¿cómo yo recojo lo que los niños saben, las respuestas que ellos me dan, para que no queden en el aire? Entonces, ejercicio de sistematización metalíquica. Yo tengo la pizarra, tengo mi pizarra guardada por ahí, tengo la pizarra y yo voy dejando plasmado aquí en la pizarra lo que los niños saben. Y en algún momento, durante la clase, eso que quedó sistematizado, supongamos que usted puede usar variedad de estrategias, les entrega a cada niño uno de estos, ¿ya? A los niños les encantan estas cuestiones, un post-it. ¿Ya? Les entrega un post-it, entonces los niños escriben allí, no sé, estoy pensando que escriben cosas que saben, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen, cierto, hermana? ¿Ya? Y entonces, cierto, vamos a armar un árbol genealógico en la pizarra y vamos a poner allí, ¿y cómo se dice hermana en inglés? Entonces, vamos a ir poniendo cosas que los niños saben. Y eso lo dejo allí, porque hoy día vamos a trabajar con un tema evidentemente vinculado, por eso estoy haciendo esa movilización de conocimiento previo, y luego, al final de la clase, o después del momento de desarrollo, volvemos a mirar, ¿qué es lo que los niños sabían? O los estudiantes, o los adolescentes, ¿qué es lo que estos estudiantes sabían? ¿Qué es lo que aprendieron hoy día? Y, si es que lo que aprendieron hoy día, modificó lo que ya sabían. Porque suponte que un niño te haya dicho que hermano se dice sister. Hermano se dice sister. Tú recogiste lo que los niños sabían, y luego, entonces, como tienes el registro y tienes el respaldo, eso es sistematización, es como tú recoges lo que los niños saben, vas dejando cosas escritas, puedes volver a hacer la retroalimentación, puedes volver a corregir, puedes volver a complementar lo que el estudiante dijo. ¿Ya? Y entonces, vas dejando en tu planificación, y aquí les voy a compartir la pantalla, vas dejando las huellas en tu planificación, que puede que no haya considerado estos tres elementos, entonces, les voy a mostrar el modelamiento, que es el modelamiento que yo he seleccionado aquí, este no era un tan buen ejemplo. Este. Entonces, fíjate que esta es una planificación X de los alumnos Álvarez y Ramírez, en dupla, que se hizo en una época específica, ahí está el OA, están los indicadores de logro, están los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, está el objetivo de la sesión, que es analizar un poema, a partir de isotopías y figuras retóricas, que son tres, metáfora, comparación y pérbole, esas son las tres que se van a trabajar, y fíjate que esto partía así, el docente saluda a las y los estudiantes, presenta el objetivo de la sesión, que es este que yo les leí, a partir de isotopías y figuras retóricas. Y continuaba acá. A continuación activa conocimientos previos respecto de lo que son isotopías y figuras retóricas. Y ahí terminaba. Eso era todo lo que estaba dicho acá respecto al inicio de la clase. Entonces, cuando ellos volvieron a mirar la planificación, dicen, luego de esto se explica el objetivo, se le pide a los estudiantes que mencionen qué entienden por analizar y en qué casos del día lo aplican. Esto yo se los había mostrado. Luego, les muestra el poema, les muestra el objetivo, les dicen lo que van a hacer y les preguntan cosas a los estudiantes. ¿Qué entienden por isotopías? Anota en el pizarrón y complementará las definiciones entregadas. Las va a dejar ahí. O sea, los estudiantes dijeron, profesor, una isotopía es tal cosa. O sea, ya, y el profesor va y registra lo que es una isotopía. Y lo deja allí en la sala, en un papelógrafo, en un PPT, ¿cierto?, que lo tiene proyectado, en el pizarrón, y lo deja allí. Porque eso es lo que los estudiantes saben. Y ese es tu punto de partida. Y no podemos ignorarlo, el punto de partida. Porque si no, ¿qué sentido tiene hacer activación de conocimiento previo? O movilización de los saberes previos de los estudiantes. Y luego, cuando tú terminaste la clase, trabajaste con las isotopías, viste los poemas, isotopía con metáforo, hipérbole, no sé qué. Y luego, entonces, tú vuelves a preguntarles, ya, ¿qué es una isotopía? Lo que te permite a ti saber que los estudiantes han aprendido es que esa definición inicial, ¿cierto?, o se parece a la definición final, o la definición final es una mejor definición. Si los niños te vuelven a decir esta definición incompleta, es porque algo en tu clase, ¿cierto?, pasó o no pasó. Pero entonces, fíjate que al principio dijimos que una isotopía, ¿cierto?, era tal cosa, y al final de la clase pudimos dar ejemplos de lo que era una isotopía. Y entonces, cuando yo le pongo el siguiente papel a los estudiantes y le digo, ya, entonces, esto es lo que decíamos de isotopía al comienzo de la clase. Y esto es lo que decimos que es una isotopía en este minuto. Fíjate en que tú puedes hacer que un niño haga visible la brecha. No solo tú, sabes que la ha mejorado de aquí a acá, con tu intervención. ¿Ya? A eso se refiere el usar estas estrategias de sistematización, donde yo voy dejando. Entonces acá, fíjate que estos estudiantes pusieron acá un mecanismo que es dejar las definiciones que los niños van a dar y luego complementarlas. Parte la clase y entonces van haciendo preguntas. ¿Ya? Mira, al principio era proyecta el poema, analizar, proyecta el poema, analizar, y luego lo contextualizaban en el periodo histórico y literario en que se enmarcaba. Acá, fíjate todo lo que ha ocurrido entre medio. Preguntan de qué creen que se tratara el poema. Leen el título. O sea, metieron toda una lógica de interrogación de textos primero. Les piden que observen el poema, que mencionen la estructura, la información entregada por los estudiantes se anotará en el pizarrón para que así, durante la lectura, puedan acceder a esta. Y fíjate entonces que los niños dijeron cosas y aquí está usando otra estrategia. Ya no es esta solamente. Está dejando cosas escritas en la pizarra para que cuando los niños vayan, o los estudiantes, porque esto es para enseñanza medio, cuando los estudiantes vayan a leer el texto, puedan mirar en la pizarra aquellas cosas que dijeron acerca del poema. Ah, ya, es un poema escrito, no sé, en verso de Casila. Supongamos, estoy inventando, en verso de Casila. Este es un poema romántico. Por lo tanto, vimos en una clase lo que era el romanticismo y cómo se plasmaba en la literatura, ya, romántico. Luego, no sé, elementos de corte lingüístico que dijimos y está ahí, y está disponible. Y entonces, no haces todo desde la oralidad. ¿Te fijas? Vas dejándole los andamios, por eso se llama andamiaje. Esto es lo que la literatura y ustedes han escuchado que dice, hay que andamiar el aprendizaje de los niños, hay que andamiar. ¿Qué es un andamio? Es una metáfora, es una metáfora que dice que tú tienes que ir poniéndole estos soportes, ¿cierto? Por adelante y por detrás donde los niños van construyendo su conocimiento. Y esos andamios se llaman, ¿cierto? Déjales una definición, diles cómo se hace, muéstrales, modelales. Eso es andamiar. Entonces, en este caso, los profesores van andamiando y les van dejando marcas en la pizarra las cuales el niño, el estudiante puede mirar y puede ir mejorando la calidad de su lectura del poema en este caso. O modelamiento. Mira, resulta que los poemas románticos se leen de una determinada manera. Aparecen ciertas claves, no sé, ciertos tópicos literarios típicos de los poemas románticos. ¿Qué sé yo? Entonces, acá ellos le pusieron, le dieron una vuelta a esto, tiro el poema, lo analizo y veo el contexto histórico, le dieron una vuelta para dejar elementos que tienen que ver con lectura del poema propiamente tal entrever. Luego leen el poema histórico y el periodo en que se embarca. Y mira lo que ponen aquí. En este punto se preguntan a los estudiantes interacción. Se preguntan a los estudiantes ¿qué autores, autores, hechos históricos, datos conocen de este tiempo? Se les pregunta sobre la noción que tienen de romanticismo y hay ustedes que entienden por romanticismo. Entonces, claro, los niños van a tener una idea errada porque romanticismo es como darte besos con el pololo porque el pololo te escribe una carta. Eso es como romanticismo para un adolescente y además es una cuestión pasada de moda. o sea, el reggaetón mató el romanticismo pues es como ponte en cuatro perdón que esto va a quedar grabado pero es así, ustedes lo saben, ponte en cuatro y sé una gatita ¿cierto? y ahí yo te lo planto. Ese es como un verso que se me acaba de ocurrir respecto al reggaetón y claro, eso no tiene para nada romántico y romántico lo asocio a cosas de viejo a la música que escucha mi abuelita. Entonces, ¿qué nociones tienen sobre lo que es romanticismo? Porque el romanticismo como periodo literario no tiene nada que ver con eso, nada que ver, o sea, es un movimiento estético, literario, plástico, es una visión de mundo el romanticismo. A partir de las respuestas que los niños dan, que no las desestimo, creen que romántico es como la cosa de pareja, ¿ya? Se les solicita que anoten en sus cuadernos, mira que interesante este ejercicio, tres figuras geométricas, un círculo, un cuadrado y un triángulo. Y dentro de ellas anotan una frase o parte o un dibujo que les ayuden a recordar estas características que vamos a discutir acerca de lo que es romanticismo. Es un periodo literario, ¿cierto? Está enmarcado, ¿cierto? En el en el romanticismo es una respuesta a el realismo, al realismo que se dio las características que le dé el profe. Presenta una breve biografía del autor, eso era parte de la clase original, fíjense que la clase era presento el poema, contextualización histórica, hablo del autor, así, pa, pa, y miren todo lo que apareció entre medio, entre medio aparece si los estudiantes sabían lo que era romanticismo. porque aquí los profes, estos dos profes lo habían dado por sentado al principio y en caso de que algún alumno pregunte o conozca al poeta le va a pedir, ¿cierto? que le diga qué es lo que sabe en el fondo y en caso que no lo conozca va a explicar las características más relevantes de su vida. Luego seguían con la contextualización y le ponen acá antes de comenzar en la lectura les va a solicitar que realicen tres ejercicios. Por un lado deberán marcar en un óvalo todas las palabras que no sepan su significado o no comprendan. Por otro lado va a usar la estrategia del subrayado y fíjense ustedes que aquí le meten un elemento que tiene que ver con usar estrategias que van a facilitar que los niños accedan al contenido del poema. Antes de leer, o sea, todavía ni siquiera entramos al poema y los niños están haciendo muchas cosas los estudiantes preparándose para escribir el poema. Y entonces, en la planificación original era ¿qué sabemos de esto? ¿sabemos que es una isotopía? ¿sabemos o no sabemos? Listo. Aquí hay un poema. Este poema se escribió en tal época. Lo escribió tal persona. Ahora vamos a analizarlo. Y faltaban en el fondo todos los andamios que son este muro de escalada que le dejo al estudiante para que vaya subiendo. ¿ya? Después, realizo una lectura conjunta y viene un trabajo en duplas identificando isotopías semánticas en el poema y figuras retóricas. Luego se revisan en voz alta los resultados de manera colectiva. ¿ya? Y ahí terminaba también la planificación oral, la planificación original y ellos entonces dicen, en este sentido, luego de la lectura, los estudiantes comienzan la resolución de las tareas, en una instancia se les pedirá que mencionen qué palabras del poema no entendían y fíjense que esa actividad que hicimos de los óvalos y los círculos donde íbamos metiendo palabras no quedaron en el cuaderno del estudiante sino que se trajeron para hacer ampliación de vocabulario también. fíjense que ahí hay todo un tema de cómo los estudiantes explican lo que están aprendiendo y todo esto era nuevo porque fíjense que la planificación decía, ya, se van a trabajar en grupo y se orienta la reflexión hacia el mensaje del poema. ¿cómo hiciste que los estudiantes tuvieran herramientas para entrar a entender el poema y el mensaje del poema en el fondo es la intención comunicativa o el motivo lírico en el fondo, el motivo lírico. Entonces, ¿cómo ayudaste a tus estudiantes para que llegaran a levantar el motivo lírico, la intención o el propósito del poema? ¿Ya? Entonces, nada de eso estaba. Estaba, empiezan a trabajar, dicen lo que encontraron y listo. ¿Ya? Y después en el cierre tenían que volver a decir el objetivo de la sesión y acá fíjate que dice, si tienen claro el concepto de isotopía, se les solicitará que lo definan con sus propias palabras. Fíjate que ya lo había preguntado antes y ahora lo vuelve a preguntar. Asimismo, le pedirá que mencionen cuatro figuras retóricas de la sesión y cómo funcionan cada una de ellas. ¿Ya? ¿Usted entendió lo que es isotopía? Sí, profesora, dígamelo. Isotopía es tal cosa. Deme ejemplos. Si puede dar ejemplos es porque lo comprendió. Le solicita que recuerden por un breve momento la información dada. ¿Ya? Puesto que realizará una actividad final con una tabla de contenido. ¿Ya? Si tienen dudas de los contenidos ahí hay una instancia de pregunta. Para finalizar usaban un ticket de salida que era una tabla de contenidos que estaba en el pizarro. ¿Ya? Entonces fíjense ustedes que una planificación la planificación no cambió. No cambió. Todo lo que está en negro se siguió manteniendo. Lo que se incorporó fue esta lógica de decir a ver tengo que andamiar y andamiar implica que busco espacios de interacción que pregunto que doy espacio para que ellos pregunten. busco espacios para retroalimentar. ¿Ya? Entonces voy a dejar al final de la clase ¿cierto? Una serie de preguntas que apunten a esto ¿cierto? Si comprendieron lo que era una isotopía vamos a ver si hay un cambio respecto de lo que ellos decían que era una isotopía y si todavía aquí me falta que la comprensión o la definición esté más precisa vuelvo sobre aquello si es que considero que eso es necesario. Y la sistematización ¿dónde voy dejando registrado las respuestas que los estudiantes me van dando? El ejercicio ¿cómo hago que ellos lo registren? porque estamos acostumbrados por ejemplo a que la movilización de conocimiento previo es en el aire es oral. Entonces yo les digo ya digamos tales cosas ya se fue pasó se perdió ese minuto. Si yo lo registro si mis estudiantes lo registran si registramos palabras claves por ejemplo así como en los papers cuando usted lee un paper y dice las keywords o estas palabras claves que están abajo y dice motivación dice juego y dice aprendizaje una segunda lengua usted logra armar ¿cierto? más o menos una proyección de si ese texto le sirve o no le sirve para lo que usted está investigando. Lo mismo acá piensa tú que podríamos pensar en que vamos a poner el vocabulario clave de la sesión de hoy allí qué cosas sí o sí tenemos que saber y las vamos a utilizar escribámoslas dejémoslas hagamos una tablita pongámoslas dentro de circulitos todas esas son cosas que potencian la mirada del proceso y la sistematización metacognitiva es justamente estas preguntas podemos definir lo que es isotopía ahora después de que trabajamos sobre el poema somos capaces de dar un ejemplo podemos ir a buscar un verso del poema que permita ¿cierto? ejemplificar lo que ustedes me están diciendo ¿cuántas figuras literarias aparecen en este poema o cuál es la que más aparece? ¿aparece más la personificación o la metáfora? y que son preguntas que van a permitir hacer el cierre y decir indicador de logro vuelvo atrás y digo logrado logrado parcialmente logrado no logrado porque todavía no alcancé que ellos por ejemplo supongo que tú que en la meta tú declaraste y fuiste ambicioso y declaraste leer y escribir un poema ¿cierto? y no alcanzaste a hacer la escritura digo ya no logrado entonces esto pasa para otra sesión ese es el trabajo que ustedes tienen que hacer para eso en el aula está el PPT con instrucciones yo les prometí una cápsula y la cápsula la tengo aquí absolutamente con instrucciones muy precisas sobre estos tres elementos que de todas maneras la voy a subir y eso eso es lo que fundamentalmente tienen que hacer tomar la planificación y yo les di unos colores les dije marquen con verde unos cambios marquen con rojo y creo que era con lila el tercer color les di unas indicaciones para que yo vea clarito donde ustedes están haciendo estas observaciones ¿de acuerdo? ya esto dígame eso lo que teníamos que hacer o sea lo que teníamos que hacer en esa planificación era más o menos lo que usted nos mostró ahora que la persona fue rellenando que era lo que faltaba exactamente es intervenir la misma planificación no es escribirla de nuevo es decir oye aquí fíjate que nos saltamos desde que les pedimos una una indicación hasta nos saltamos al tiro a las definiciones no pasamos por un proceso intermedio Bruno ¿para cuándo? esto es para la para volvemos yo diría que para el viernes 14 de mayo no los quiero agobiar en esa semana de vuelta entonces viernes 14 de mayo ¿qué quiere decir esto? que vamos a tener las clases del martes 11 y del miércoles 13 o perdón del miércoles y del jueves ¿qué día es hoy? hoy día es miércoles del miércoles y del jueves para que ustedes resuelvan dudas y la entregamos entonces a finales de esa semana eh profe ¿podría repetir la fecha? es que dijo mayo y vamos a pasar a junio es junio junio abrí el calendario junio es que todavía abro el calendario y todavía me aparece junio entonces 7 volvemos entonces la semana del 14 dejamos libre el 15 y dejamos libre el 16 por si ustedes tienen consulta y la podemos entregar el viernes 18 de junio ¿ya? entonces lo voy a dejar escrito aquí en el chat porque después yo bajo el chat viernes 18 de junio la entrega sí exactamente 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 métele mano a la planificación así como lo hicieron estos estudiantes entonces esta planificación está subida está en el aula pero la voy a mover más abajo para que no se les pierda porque la subí hace harto tiempo tengo dos planificaciones para subirle esta esta fue una una de nota 7 esta se sacó un 7 esta planificación por eso se la estoy mostrando entonces la voy a tirar más abajo para que les quede disponible en una carpeta que diga así como materiales para apoyar la planificación 2 para que les quede así súper visible abajito y no se fue para arriba esta ¿ya? ya puedo y les subo